Bueno, llegó la hora de la verdad, vamos a hacer el sorteo, un mes gratis de clases de armónica Vamos a ver la fecha, 18 de 5, 9 y 35 de la mañana Vamos a copiar el link por acá Comenzar Vamos a poner en opciones, un solo ganador, filtrar duplicados, confirmado Vamos 5, 4, 3, 2, 1 y el ganador es Daniel Montaner Muy bueno Agustín, ya me estoy copiando la tablatura de mi libretita y me anoto para el sorteo Un abrazo grande Muy buenas, espero que anden muy bien, voy a traerles un nuevo video, un nuevo tutorial Como vieron recién, ya tenemos ganador del sorteo Fue el señor Daniel Montaner, felicitaciones, ya nos pusimos en contacto para arrancar las clases Muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias por ser parte de este canal Y bueno, hoy vamos a ver un solito de reggae con armónica de do Está muy interesante, en tercera posición, una base en re menor Y bueno, también quería aprovechar para recomendar algunos canales amigos que están en la misma que yo Están remando como yo con los tutoriales en Youtube Tenemos por un lado a Jairo de IJM Armónica Una gran persona, estuvo estudiando un tiempo conmigo Siempre fue muy dedicado, siempre lo digo, tenía que darle doble de tarea Porque si le daba algo normal, como le doy en general, quedaba muy corto con él Así que tenía que darle doble de tarea Y él siempre venía, lo sacaba, muy dedicado, aparte él es docente Así que tiene mucha capacidad para enseñar Les recomiendo mucho sus tutoriales Y por otro lado, tenemos a Raúl También un genio El canal se llama RR Tutoriales Muy buenos tutoriales Él tiene una banda de Joe de Sardina Blues La verdad que toca muy bien Tiene unos tutoriales muy interesantes Me gusta mucho el estilo también que tiene para tocar Bien Brucero Y bueno, les recomiendo estos canales de mis amigos Síganlos, estamos remando, es difícil Comar seguidores, ir creciendo Así que nada, les recomiendo que se suscriban a los canales de ellos Y ya que están, si no te suscribiste a mi canal también Les paso, aprovechá y suscríbete Bueno, vamos a ver el solito de reggae Vamos a hacer una pasadita Les voy a dejar las tablaturas El que se anima lo hace directamente con la pista Y si no, al final vamos a hacer la explicación paso a paso Vamos Buenísimo, ese cual solito está dividido en tres vueltas Vamos a hacerlo paso a paso Empezamos Bien, acá tenemos Primera Segunda Segunda Seguimos Seguimos Igual 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 que la segunda del principio Y la última Esa fue la primera vueltita Le dejo una pasada con la primera vuelta para que lo puedan practicar Bueno, muy bien Vamos a estudiar la segunda vuelta que sería así Bien Bien Bien, acá tenemos Vamos de nuevo Seguimos 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 con el solo Seguimos 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 Bueno, muy bien, y nos queda la tercera vuelta, que sería así. Entonces, primero un fraseo por cuatro que hace cinco aspirado, cinco soplado y cuatro soplado. Vamos de nuevo. Seguimos. Seguimos. Después tenemos. La primera. La segunda. Las dos juntas. Buenísimo, seguimos. Repetimos, fraseo por cuatro. Y la última partecita. Que sería. El tercer. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Se vienen nuevos sorteos. Cuando lleguemos a los mil, tal vez, sorteemos dos plazas para un mes gratis. Así que, bueno, váyanse suscribiendo. Y bueno, les dejo un abrazo bien grande. ¡Suscríbete al canal!